Y se quedó todo el corte acá, esperándome, Taylor, ¿sos vos, Taylor? ¡Taylor, por Dios! Eso, mira lo que es Taylor. ¡Check it out, Taylor! ¡Hola, Taylor! ¡Ay, qué aluda! ¡Hola! ¡Hola, Taylor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Es Taylor! ¡Bien, estéril! ¡Sí! ¡A ver quién es! ¡A ver quién es! ¡Hola! ¡Ingri Grocke! ¡Hola, Ingrid! ¡Ay, ojalá tuviese esa voz! ¡Ahí va! ¡Hermosa, Ingrid! ¡Muchas gracias! Un placer tenerte. Un gusto, ¿cómo va? Muy bien, siempre lindo tenerte. Muchas cosas para hablar, pero tenemos informes. ¿Sí? Hecho con mucho amor por ustedes. Bueno, perfecto. ¡Lo vemos! ¡Hola! ¿Los puedo ayudar? Siempre valoré mucho la profesión de modelo. ¿Cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo estás? Yo me crié en un campo, en una chacra misionera. Caminaba seis kilómetros para ir a la escuela, a una escuela rural. Nunca era una decisión de decir, sí quiero ser modelo. Fue el destino de mi hijo que tenía que hacerlo y acá estoy. Tenía 18 años y había hecho reina de los alemanes, reina de los inmigrantes, reina de los estudiantes. Son dos palabras mágicas para viajar por Alemania. ¡Danke y vite! Gracias y por favor. Una sopa con unos escarabajos muy especiales. Lo hemos pedido de dos formas. ¡Ya! ¡Pare! ¡Móstrame! ¡Móstrame la boca! Yo empecé más como actriz publicitaria. ¡Dale, dale! ¡No sobra! ¡Para bajar los archivos! ¡Ayudalo! ¡Hacé que tire esa computadora! ¡Puedo hacer que tu camino sea igualito de mía! Terminamos de almorzar. ¡Riquición, por cierto, en Plaza Mayor! Y nos vamos de acá a seguir recorriendo. No pude quitarlo, busqué cambiar. Soñar no puede. Soñar no puede. Soñar no puede. Soñar no puede. ¿Vos sabés las veces que yo recé por vos, Ingrid? ¡Ay, me imagino! Para que te lleven al Festival de la Moda. Esa reza. Yo entrego mi vida a las modelos, a los actores, a las celebridades. No te puedo creer, rezaste, en serio. Dio resultado. Me vuelve a empezar a poder actuar en teatro, en cine. Escuchame bien lo que te voy a decir. O te recortí bien a Juan o lo perdí, ¿sí? Usted no puede entrar a mí a casa, sí, mi vida. Tengo dos pasajes para Moscú. No pienso morirme. Vendele todos los cuadros a los asiáticos. Muchas gracias por el aguante que me hicieron. Estoy feliz por esta presentación. Número 26. Ingrid Grotke. IFBB flag. Ahora estoy con el amor. ¡Está lindo! Está re enamorada. Sí, estoy muy bien. A mí me apasiona lo que es el arte de la comunicación a través de una imagen. Viajo mucho al interior, me encanta. Muchas me dicen, la modelo federal. Salí de una chacra. Yo nunca me vi. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me emocioné! Sí, es muy lindo. Lo sabés, yo soy re auténtica. Así como me ve. Me re emociono porque cuando veo este resumen, son años, 27 años que estoy trabajando en esto. Nunca me imaginé una carrera así. De donde vengo es de un campo, de una chacra misionera. No tengo familiares que tienen que ver con el mundo del arte, de la música, del entretenimiento, del espectáculo. Entonces fue pura intuición mis sensaciones de aprovechar los momentos, las oportunidades que se me fueron presentando. Entonces digo, hay tantas cosas hice y es como un montón para mí. Es que son muy trabajadoras, es algo que tiene Ingrid, es una mujer muy trabajadora, muy honesta, buena compañera. Sí, bueno, eso es lindo. Me considero buena compañera sobre todo. A mí me gusta trabajar en equipo, la remo en todas. Me gusta comprometerme en cada trabajo que me dicen. Ahí estuve, hice un personaje de rusa y yo no sé hablar ruso. Entonces aprendí el idioma para poder darle forma, acento al personaje y que sea realmente creíble. Entonces me gusta ver todo eso. Bueno, ahora el fitness de la moda es buenísimo donde te has anotado, Ingrid, este nuevo desafío. Sí, eso empezó hace tres años, que es una competencia deportiva. Claro, es una categoría deportiva. No me imaginé llegar al otro lado del mundo, vengo de Lituania, del Mundial de Fit Model, que es una competencia, es una disciplina deportiva. Fit Model es una categoría dentro del culturismo. Y por primera vez había una argentina en el certamen y una chica, me dijiste, de brazo. No, soy la única latina. La única latina. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí estoy, bueno, estoy con el pelo largo. Y, bueno, mi evolución muscular, porque es un torneo deportivo y, bueno, una exhibición muscular. Son cuatro poses reglamentarias que haces de frente a un jurado. Sí. Y, bueno, estando en el Arnold, que fue el 15 de octubre, me vieron los jueces y hablaron con la Federación Argentina de Culturismo y dijeron, che, Ingrid, estás muy bien para lo que fueron años anteriores. Mirá. Está para ir al Mundial. Así que clasifiqué para ir al Mundial, cambié los pasajes y nos fuimos a Lituania, donde se hacía el Mundial. Entre China, Sudáfrica, Letonia, Estonia, Ucrania, Rusa. Estaba Analia Galeano, que era mi entrenadora. Sí, mi entrenadora. Éramos dos ratitas entre medio de todas las delegaciones de diferentes países, porque, bueno, los gobiernos apoyan muchísimo el deporte. Es una disciplina deportiva, como digo, las chicas que se presentaron ahí se dedican exclusivamente a eso. Entonces, llegar a eso fue un montón. Viste, es como que la vida no me deja de sorprender. Bueno, pero insisto, le pones mucho esfuerzo, dedicación, te pones un foco, porque esto tiene que ver con un entrenamiento diario, alimentación, en fin. Bueno, hice el trabajo como tenía que ser un deportista. Me falta todavía lo bueno que hay, una devolución de todos los jueces. De que has evolucionado. Que evolucioné en tres años y que puedo mejorar todavía, todo con alimentación y entrenamiento. Y no pierdo las esperanzas, entonces. Viste, como Messi, que jugó varios Mundiales hasta llevarse la Copa. Bueno, yo con hacer un podio ahí de tres ya está. Dios. Ay, 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 acá estamos con Ingrid. Ingrid, siempre cosas entre manos. Te amo, Ingrid, siempre, 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 la actuación. Y ahora, pará, hay un proyecto nuevo, mostrame, por favor. Ah, sí, saqué por primera vez una... Matera, cartera. Una matera cartera, ojo, eh. Y esta es para vos. Ay, me encanta, soy re matera y amo. Entra todo perfecto, divino. Ahí atrás tenés para el celular. Todo el celular, el mate, el termito y después la uso de carterita. Gracias, Ingrid. Porque yo viajo todo el tiempo con mi mate por todos lados, pero siempre el bolso es como... Y esto es re canchero. Y esto es canchero, elegante. Que sirve después para guardar cositas, las perú. Sí, tengo adentro, está la yerbera, está el portamate. Todo, sí, sí, todo, todo. Después los chupetias. Todo, todo, todo. Así que por primera vez saco un producto que tiene mi nombre. Bien, y eso lo podemos conseguir a través de... Sí, en el Instagram está el link donde te lleva a la matera que son los que producen esto. Bien, en el Instagram de Ingrid, entonces. Así que estoy contenta porque es algo más que hacer, ¿viste? Tantas cosas que uno hace. Voy investigando. También está bueno, bueno, darle algo a tu público, a la gente que te sigue. Y aparte, bueno, también tu tierra tiene que estar asociada a la yerba mate. Totalmente. Totalmente. Estoy re misionera. Sos re bebedora. Me acuerdo que viniste, viniste muchas veces acá al programa, pero a veces te hicimos el desafío de... De catar las distintas yerbas. De catar las distintas yerbas. Y la pegó en todas, absolutamente. ¿Sabés que la gente pensó que estaba arreglado? No, cero. Y que iba y me decían, pero la pegaste en todas. Yo pensé que estaba arreglado. Qué paladar. Qué paladar. Y bueno, me crié en una chacra misionera, productores de yerba mate y té. Vas probando yerbas y vas conociendo. Y el amor también ha llegado a tu vida de una manera muy hermosa. Con Martín ya hace seis años que están juntos. Seis años que estamos juntos. Estoy muy bien. Ahora vino de Mar de Plata porque, bueno, tiene comercio allá. Y después, bueno, hacemos base en posadas. Porque hace dos años decidimos ir en posadas. Ahí está. Nada, es una persona divina. Con una paz, una armonía. Nos llevamos súper bien. Hacemos todo tipo de deporte. Sin problema. Cero prejuicioso. Me salió esto. Me surgió esto. Bueno, me voy. Cero tóxico. Él quiere que vos estés siempre contenta, bien. No te limita. Por el contrario, te... No, para nada. Lo dice la palabra. Pareja. Y esta es una pareja. Porque él me cuenta cosas o va a hacer algo y no estoy bien roscada pensando dónde va. Seguirá yo, será otro lado. No tiene señal o apagó el teléfono. Esa cosa tóxica que, vamos, esa no es una buena relación. Me parece que... Y bueno, es una pareja muy equilibrada. Siempre solución y avance. Siempre, bueno, contándonos las cosas, compartiendo cosas. Y también hay algo muy lindo que vos siempre tuviste la decisión de no ser mamá. Sí. De no ser como una decisión. Y yo banco mucho eso y me encantan las mujeres que deciden eso también. Y él también en eso han machado, digamos. Sí, sí. Un mismo deseo de no. Y entonces está bueno eso también. Sí, está bueno porque, sobre todo en las mujeres, ¿viste? Sí, que tenemos la exigencia también, ¿no? Que tenés que ser mamá para ser mejor mujer. Sí. O ser perfecta, completa. No, por las dudas, tenelo. Nunca te vas a arrepentir. Sí, sí. Por las dudas, por favor. Ahora, es toda una responsabilidad traer un hijo al mundo. Tengo esa cosa, sí, de contención a los niños, de ayudar. Es que hay otras maneras también de maternar. Creo que es más, voy más por ese lado, de contener a chicos o me animo hasta a adoptar. Porque creo que hay tantos chicos que tienen la necesidad de amor que, bueno, que algún día quizás podríamos llegar a adoptar. Pero nunca tuve el deseo y la necesidad de gestar. Que me parece que eso también es importante decir. Dice que a veces uno tiene biológicamente esa necesidad de sentir en el vientre. Sí, o también estamos tan seteadas las mujeres de nuestra generación y hacia atrás que muchas veces se confunde si es un deseo propio o es un mandato. Es verdad, es cierto. Y también es muy lindo lo que estás diciendo de la adopción porque es el Día Mundial de la Adopción. Mirá, qué loco. ¡Qué loco! ¡Ay, qué loco! ¡Qué bueno! Sí, porque yo considero, tenemos tantos chicos, mi hermana siempre se enoja que digo esto, pero están tirados. Están por todos lados. Abandonados, sí. Abandonados y solo quieren afecto. Yo muchas veces voy a, bueno, fui algunas veces a lo de Reinhold que tiene este hogar. Y los chicos ni saben quién soy, vienen así con los brazos y te abrazan. Con una desea de amor y... Y con una gana de abrazarte, de afecto. Los niños tienen que tener amor, contención, jugar y comer, punto. Exactamente, hacer cosas de niños. Entonces digo, a veces uno de grande quiere tantas cosas o desea. Todo bien con las formas de tener, ser madre o padre, ¿no? Pero me parece que también tenemos que contener a los chicos que ya están ahí. Que bueno, por X situaciones... Absolutamente, ¿no? Y que sea como mucho más simple también todo el proceso. Sí. Ingrid, ¿cuándo viene? ¿Hay próximo torneo? ¿Hay próximo desafío? El otro año. El otro año, listo. Tengo tiempo, tengo tiempo. ¿Tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? ¿Venís conmigo? Sí. Vamos a darnos. La tengo a Sani también, la tengo a Sol Pérez que es una G. También la tengo a Sol. A Sol la tenemos que llevar. A Sol la tenemos que llevar también. Pero ella da para bikini. ¿Ella da para...? ¿Hay una categoría que es bikini? Está bikini, está wellness, que son las chicas de pierna y cola. Sí. Y están, bueno, la típica fisiculturista que es body fitness. Bueno, vamos a elegir opciones para cada categoría, para cada integrante. Bueno, a Vicky también. A Vicky, ojo a Vicky, y Paola, y te he vuelto. Y Costi, y Mauro, te van a subir. No, 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 no. A Mauro lo llevamos de fit model, porque es tan masculino. Sí, sí. A esa. ¿Mapuchi? ¿Mapuchi? Gracias, te adoro. Un placer. Un aplauso para Ingrid. Gracias, Ingrid. Sí, te quiero. Gracias a vos por estar ahí. Hasta mañana. Pásale requete, requete lindo. Un amor, Ingrid.